Yo estoy muy agradecido, hoy necesito irme y no tengo más nada para decir eso. Gracias, muchas gracias a todos. Vamos, Rico, arriba. Vamos, Rico. Vamos a ver. Y quiero principalmente agradecerle a ella porque me sostuvo todo este tiempo, a Pauli también, que me bancaron, que me bancan mis locuras, y son un gran sostén, fueron un gran sostén en este tiempo y agradecerles a ella porque sin ella esto no hubiera sido posible. Cuando un equipo se forma, hay que lucharla hasta el final. Me parece que esto es lo que corresponde. Si no, el mensaje para afuera siempre es que cualquier cosa. Me parece que ustedes tendrán que lucharla juntos y bancársela. Para mí, yo considero que yo, como me dedico a la música hace muchísimos años de mi vida, yo creo que si yo no deseo hacer algo, hacerlo obligado, algo que es tan sensible como cantar, como transmitirle al público algo, yo la verdad, o sea, Gladys, yo te felicito que no lo hagas. Gracias. 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 Gracias.